hola amigos de youtube por aquí voy a a mostrarles mi plantita es una adenium arabicum un regalo del doctor néstor ahí parte del del equipo adenium tabasco miren qué bonita planta se lució el doctor muchísimas gracias doctor néstor la voy a cambiar de sustrato ya este no les voy a mostrar el procedimiento pues para que no se haga tan largo el vídeo si quieren saber cómo las trasplante y todo eso pues ahí tengo otros vídeos lo pueden checar en en la galería de vídeos y vamos a ver cómo está el caudex o las raíces de esta planta vamos a ponerle un buen sustrato el sustrato que utilizo yo y esperemos que ya me esté dando flor porque quiere empezar a polinizar quiero semillas de esta planta bella bueno pues manos a la obra miren les quiero mostrar porque es importante quitarle a sus plantas toda la mala hierba porque se enreda miren miren cuánta mala hierba tiene se enreda en el sustrato y miren el toda la toda la tierra está ya compactada pero no son raíces de adenio si no son raíces de esta de esta mala hierba entonces cuando vean que tienen mucha 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 mala hierba en la parte de arriba y no se la pueden quitar muy bien es mejor trasplantarla porque lo más seguro es que esté invadida entonces la plantita miren la plantita va a competir con con la mala hierba por los nutrientes y no nos va a crecer a como nosotros queremos voy a limpiarla bien y ya les voy a mostrar cómo 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 está el las raíces del adenium y cuánto era de de mala hierba miren está toda infestada esta si es de adenium pero miren mucha mala hierba y eso no es bueno pues así estaban las raíces amigos miren bien bien largas la voy a cambiar de maceta voy a dejar que se que en las raíces por ahí tenía tuvo pudredumbre pero se saneó solita y miren qué bonitas raíces debería yo de de realizar una poda de raíces pero ahorita no la quiero trabajar lo que quiero es que florezca que crezca la voy a enterrar así tal cual pero la voy a dejar la voy a dejar secar un momento y miren lo que les quería mostrar lo que les quería mostrar por eso si se preguntan qué es el pozole es una bebida típica aquí del estado de tabasco este se me acaba de pasar el el vendepozol pero pues tenía que grabar este vídeo miren está muy infestado entonces hay que tener hay que tener cuidado con eso porque compite mucho con los nutrientes aunque nosotros estemos cortando por la parte de arriba quedan los bulbos estos y se sigue reproduciendo entonces voy a voy a preparar sustrato ya saben ustedes como como lo preparamos si no hay busquen un vídeo donde hago un trasplante ahí preparó sustrato este y ahorita continuamos a ver si le encuentro una maceta más grande y trasplantamos ahorita bueno amigos pues así quedó le conseguí una maceta un poquito más alta un poquito más grandecita y voy a esperar que desarrolle un poquito más de raíces para cambiarla voy a conseguir una un poquito más grande porque quiero que se que se vuelva enorme esta planta le puse un poquito de los mocote para ayudar al crecimiento y voy a estar rociando con o regando con Peters triple 20 para que crezca todo lo que vaya a crecer y ya cuando me empiece a florear cambiaré a a Peters floración bueno pues muchísimas gracias por ver el vídeo ahí les seguiré mostrando los avances de esta bonita adenium arabicum y ojalá y pronto me esté regalando flores saludos compartan e igual a ver si les si les comparto este vídeo estén pendientes compartiré los resultados a ver si les si les gusta saludos que hermosa mi planta y y y y y y y y y